Es un gusto saludarles, yo soy JJ Romero, gracias a la institución vamos a hacer el llamadito por grupos, por grupos para que hagan su ingreso los graduandos en esta mañana del sábado. Iniciamos con ellos, los estudiantes del técnico auxiliar en enfermería del Instituto Mado, damas y caballeros que dedican su tiempo a capacitarse y a formarse en el Instituto Mado, ellas y ellos son el grupo de graduandos técnicos en auxiliar de enfermería del Sábado. Mado, damas y caballeros que dedican su ingreso a la comunidad. Mado, damas y caballeros que dedican su ingreso a la comunidad. Mado, damas y caballeros que dedican su ingreso a la comunidad. Mado, damas y caballeros que dedicaren su ingreso a la comunidad. Gracias por ver el video 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 Y agradecer Gracias por ver el video Y así 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 ¡Gracias! 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 Hacemos el llamado a los técnicos auxiliares en sistemas. Hacemos el llamado a los técnicos, asesores comerciales y bancarios. ¡Gracias! Y finalizamos llamando al grupo de técnicos, técnico auxiliar, contabilidad y financiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gugu Friseira. Gugu Friseira. Bye. Guzman, Big Dave. Amanda Fahlwan, hunted Gabriel. Tuan-Tuan. Esa. Dollar. 通 comé. Hulf��도. angu d спорт. Errán Garzón, Karin Natalia. Herrera Garzón, Jan Cidurani. Y Sasa Reyes, Daniela. Y Sasa Reyes, Jorgen Alexis. Jiménez Vergara, Parinda Joriel. Montaño Guarín, Nargi Dayana. Montoya Martínez, María Camila. Montoya Martínez, María Camila. Montoya Martínez, María Camila. Moreno Bedoya, Tania Gisela Muñoz Amaya Maribel Murcia Ubando Lisbeth Giorgina Muriel Durán Livia Marina Naranjo Zapata Navy Ivey Niño Guerra Heidi Caterin Núñez Vera Karen Julián Ortiz Ramírez Ingrid Lallana Parado Arango Jamie Giuliani Peña Vargas Luz Ballerni Peña Vargas Luz Ballerni Rivela Bolívar Kener Estiúan Rodríguez Leito Rosa Maderni Rodríguez Sánchez Harold Arley Rodríguez Roquero Arisa Miliana Patricio Romero Ordóñez Tania Alejandro Salazar Prieto, George Heidi Santana Romero Cindy Julián Santana Romero Geraldine Santoya Hernández Erika Maneza Sarmiento Ana María Torres Rico María Elena Torres Procedo John Henry Santana Romero Valderrama Amado Valderrama Amado Valderrama Amado Valderrama Amado Valderrama Amado Valderrama Amado Zapata Villalba Joan Sebastián y concluye el listado de los técnicos auxiliares de enfermería del Instituto Mave con Zuleta Medoya Claudia Milena Con Claudia Milena Zuleta, concluimos ya tienen su título como técnicos en auxiliares en enfermería, fuerte el aplauso para ellos por favor calificaciones hacemos el llamado a quienes hoy reciben su título como técnicos en auxiliar y en salud oral Bolaños, Tacuna, Lisset, Daniel El siguiente grupo recibe su título como técnico en auxiliares en salud oral Bolaños, Tacuna, Lisset, Daniel Tacuna, Tacuna Luya Morales, Claudia Margot Calderón Mendoza, Julián Carini Caradoso Valero, Lina María Caradoso Valero, Lina María García Arbuela, Edna Julián García Arbuela, Edna Julián Viraldo Muñoz, Dayana Alejandra Consales Galan, Haji Bintiana Consales Galan, Haji Bintiana González Polaría, Edna Maritza 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 León Correa Luz Daniela Marín Reyes Leidy Tatiana Marín Reyes Karim Juliano Martínez Camacho Karen Ginello Martínez Folina Angie Paola Monta Joya Ediri Patino García Leidy Yohan Natal Joya Ediri Patino García Leidy Patino García Leidy Gracias por ver el video. 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 Ahora bien, vamos con los graduandos del Instituto Técnico Nueva Granada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Xavi Pichel, Correa Hueso Gabriela. Huertas Montes, Diana Carolina. Ramírez Bonilla Rocio. Ramírez Bonilla Rocio. Ramírez Ortiz Ingrid Giselle. Y concluimos el llamado a los técnicos auxiliares de seguridad ocupacional con Torres Piñeros Antidoreno. Gracias por ver el video. Acosta Gil, Juliana. Aguirre García, Karen Dayana. Recibe su título como técnicos auxiliares en preescolar. Aguirre García, Karen Dayana. Monilla Zapata. Monilla Zapata Eipi Magdalia. Delgadillo Orguela. Monilla Zapata Eipi Magdala. Monilla Zapata. Monilla Zapata. Monilla Zapata. Rasos Gutiérrez. Gutiérrez Marit Marti Dayana. Gutiérrez Osorio Elizabeth Gutiérrez González Sandra Milena Carrera Parada Lady Juliana Lotoño Díaz Jessica Viviani Manrique Peña Mónica Gisela Molina Rivera Marjorie Prado Soto Rubiana Rodríguez Patiño Carol Viviana Rodríguez López Cirley Joana Rojas Roa Jenny Tatiana Sánchez Díaz Natalia Y concluimos el grupo de los de hoy Toma su título como técnicos y auxiliares extreescolar con Villa Díaz Jaime Adriano Música seguidamente hacemos el llamado a quienes reciben hoy su título como técnicos auxiliares en belleza integral Bernal González Adriano Dejarano, inciso, Luz Ángela llamado a quienes reciben su título como técnicos auxiliares en belleza integral Dejarano, inciso, Luz Ángela Bello, Mora, Diana, Maciel Bernal González Adriano Calderón García Erika Yorley Liza Orguela Dayana, dice Liza Orguela Dayana, dice Largo Sánchez Andrea Soleil Ortegón Vallejo Dayana De Niño Parra Hasleire Varegas Villalobos-Tayerno Y concluimos el grupo de técnicos auxiliares en belleza integral con Londoño Yorley Hacemos el llamado a mutilación del grupo que recibe su título como técnico en investigación y criminalística judicial El día siguiente son Álvaro Esposo Turín Mariano 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 Héctor Fernando Cuella Redón Claudia Patricia Henao Rodríguez Martínez Ortiz Juliana Martínez Medina David Sancarnel Muñoz Parra María Camilo Quimayo Lozada Liliana Sirrey Rosso Merchan Claudia Rocío Muñoz Parra María Camilo Y concluye el grupo de los técnicos en investigación y criminalística judicial con Velasco Gaitán Evi Glicero Y el grupo de técnicos auxiliar en sistemas Ellas y ellos son Chávez López, Erlin y Tatiana Organista motero Jonathan Steven Glofomí Aguilar Gerre Ota Perea Juan Carlos Grupo de técnicos auxiliares en sistemas Llamamos a los técnicos, asesores comerciales Juan Carlos Ellas y ellos son Aldana Piedraíta Jefferson Javier Aldana Piedraíta Jefferson Javier Casas Pérez Durán y Marcelo Seferino Gutiérrez Marlon Andrés Cruz Alfonso Glicer Llamamos a los técnicos, asesores comerciales Juan Carlos Llamamos a los técnicos, asesores comerciales Juan Carlos Y finaliza el grupo de los técnicos, asesores comerciales y bancarios Con el nombre de Martínez Daza, misma Sofía Hacemos el llamado al último grupo de graduandos técnicos, auxiliares, contabilidad y financiera Personas que igualmente hoy reciben su título como técnicos, auxiliares, contabilidad y financiera Ellas y ellos son Bustos Caterini Carrillo González Laura Valentina Marino Pineda 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 Rosa Medina Ortiz Geraldini Ortiz Bautista Jerry Paisun Ortiz Bautista Jerry Paisun Ramírez Félix Nicole Vanessa Romero Parra Erika Natalí Torres Pinzón Laura Juliérrez Torres Pinzón Laura Juliérrez Cobar Cabrera Dania Marcela Y concluyo el grupo de los técnicos, auxiliares y contabilidad y financiera Con Bustos Caterini Creo que merecen un fuerte aplauso de parte de toda la familia, de todos los presentes Que les anime a seguir obviamente formándose En lo que consideren pertinente y que les puede ayudar en su vida Estudiantes del área de enfermería Lina Alejandra Banegas Cotrine Nuestra felicitación, el reconocimiento que se hace Y estudiante de salud ocupacional, técnico, salud oral, perdón Karen Julián Martínez Cerez Se hace también reconocimiento a uno de los docentes Y el docente que obviamente recibe este reconocimiento también por parte del Instituto MAVE El reconocimiento que también hace el Instituto Nueva Granada Por ese rendimiento académico, el esfuerzo de dedicación del área de sistemas a Jonathan Organista Del área de contabilidad a Laura Valentina Carrillo Del técnico asesor comercial a Marlon Zeferino Gutiérrez Del técnico en criminalística a Juliana Martínez Ordiz Del técnico en criminalística a Juliana Martínez Ordiz Del técnico en criminalística a Juliana Tinum Del técnico en penalística a Juliana Martínez Ordiz Del técnico en criminalística a Juliana Martínez Ordiz Del técnico de seguridad ocupacional a Torres Piñeros, Angelo Moreno Y del técnico en criminalística a Torres Piñeros, Angelo Moreno La o el docente del Instituto Nueva Granada, Nini Johanna González Hoy es un día muy especial para los presentes Es uno de esos días tan anhelados y que después se recuerda con mucha nostalgia En ocasiones como esta suele decirse que los graduandos se encuentran en el final de una etapa Y en el inicio de una nueva En el día de hoy les quiero decir que no Es el nuevo ciclo que empezamos para dar inicio a la vida laboral con mayor nivel de competencia Nos sentimos hoy regocijados por entregar a la sociedad colombiana Los frutos de un trabajo tesonero que son ustedes El grupo de hoy se despide de las aulas del Instituto Técnico Manuela Beltrán Integrado por alumnos que han completado la formación técnica profesional en sus diferentes modalidades Ahora este nutrido grupo de graduandos han alcanzado un nivel académico más alto Que debe ser consolidado y convertido en una plataforma funcional Que cada día apoye más el desarrollo sostenible del país Y permita mejorar los distintos niveles de esta sociedad Agradecerles a nuestros docentes, jefes Por su comprensión, apoyo y fortaleza Pero por sobre todo por aportarnos sus conocimientos y su sabiduría Para nuestras respectivas modalidades Infinitas gracias, de los bendito Gracias Muchas gracias, Jansi Marían, por favor, acompáñenos Buenos días Granada Meta, el 07 del año presente en este evento Instituto Nueva Granada, Instituto Manuela Beltrán Queridos compañeros graduandos La hora ha llegado Pero espero que estos salidos no sean más que una apertura de un largo camino de nuestra vida Donde nuestros hartos se vean reflejados en nuestros meses de estudio Hasta luego a los directivos, profesores, compañeros, amigos Con que compartimos tantas horas de alegría Estudios, enojos y experiencias únicas Inolvidables para muchos Digo que una hasta luego Porque no sé cuándo la vida nos vuelva a reencontrar Ahora cada uno de nosotros tomará un camino diferente En busca de nuevos horizontes En busca de lo mejor que tiene la vida para ofrecerlo Pero estamos preparados para seguir adelante Esto es tan solo un paso que deberíamos tomar En nuestro camino profesional Para así enfrentarnos a un mundo por conocer laboralmente Debemos agradecer primeramente a Dios No importa la religión que sigamos Agradecerles a nuestros padres, esposos e hijos Y a una familia entera Que creyó en nosotros y en nuestros sueños Que siempre estuvieron allí Para dar cada día más fuerza Gracias al señor director Dumas Suárez Gómez Y a la señora coordinadora Leidia Ramos Por ser partícipe de este nuevo sueño Para muchos Un logro más Y gracias por su dedicación y compromiso Un saludo muy especial A todos mis compañeros docentes Al doctor Damar A su esposa A los alcaldes acá presentes A todos ustedes y a sus familiares Bueno, voy a hacer rápido Porque creo que estamos cansados Dos cosas Todos estábamos esperando Digo todos Porque uno como profesor Siempre quiere verlos a ustedes acá Dos Tener la certeza Y el pleno convencimiento Cuando usted salga de aquí para allá Que ustedes son los mejores profesionales Que va a tener el área Métanselo en su cabeza Cuando ustedes salgan Y estén trabajando Hablen muy bien de su instituto Porque nosotros hicimos todo lo posible Para que ustedes sean cada día mejor Yo tengo el pleno convencimiento De que tanto los estudiantes De la Belinem Y la Manuela Beltrán Nos van a representar muy bien En sus actividades laborales Felicito de corazón A mis estudiantes de salud oral Sé Que son los mejores Auxiliares en salud oral Que van a salir En el momento A trabajar Al mercado laboral Muchas gracias Bendiciones Y muchas felicitaciones Gracias A felicitarlos A felicitarlos Desearles lo mejor A partir de este momento A mis queridos estudiantes Que Sí, a la barra que tengo Muchas gracias Por este comité Aplausos Que detallados Los felicito Les deseo lo mejor Ojalá me los encuentre Y podamos trabajar en equipo Felicidades Una etapa más Que cada uno de ustedes Va a iniciar En su campo profesional Cordial saludo A todos los docentes De la institución A los estudiantes A todas las personas Que nos acompañan En el cierre de este proceso A Johnny Flores Alcalde de Necetas Oscar Chaparro Alcalde de Lejanías Que nos ha acompañado Y a todas las personas Que se nos escapan Yo siempre he dicho algo Y es que el hombre Es el producto De sus propios pensamientos Y hay veces Yo Le digo a los estudiantes Que en todos los procesos Que nosotros hacemos Y es Que nosotros Debemos de formarnos No para ser Empleados Sino para ser Empleadores Cerca de doscientos estudiantes Con oportunidades Con oportunidades laborales Porque Mave Y el INEM En este momento Están como una De las mejores O las mejores instituciones Del departamento Del departamento del MECA Hemos tenido Un reconocimiento especial De las empresas Y por medio De los convenios Importantes Que tenemos A nivel del departamento Del MECA Agradecerle A cada uno De los gerentes De las diferentes Entidades Que nos han Firmado Un convenio Y más Nos están Ubicando Nuestros muchachos Para que puedan Laborar Muchos conocieron Un instituto Arrancando De un primer piso En este momento Pudimos Hacer una construcción Bastante importante Que fue Realizar dos auditorios Uno de Trescientas Cincuenta Personas Y otro de Cien personas Ciento veinte personas Para el servicio De los estudiantes Mejorar la infraestructura Mejorar Aspectos académicos Todo esto Hace que se fortalezca El instituto Y ustedes Como estudiantes Son esa imagen Esa imagen Que va a vender La institución Y esta nueva promoción Por eso a veces Somos exigentes En algunas cosas Y somos canzones Pero lo hacemos Siempre Para mejorar Nuestra calidad educativa Está abriendo Las puertas En San José Del Guaviare De tal manera Que ya Vamos a abrir Unas instalaciones En San José Bastante importante Con programas Acordes A la necesidad De San José Vamos a cubrir En un 80 90% El departamento Del Meta Con las sedes Que se van a abrir En Acacias Puerto López Y Villavicencio Y que van a ser De bastante impacto Y esto va a hacer Que cada día Nuestra institución Se fortalezca más Los directivos A Neide Quien me ha acompañado Desde el 2014 En este proceso Tan importante Y que ha visto crecer La institución A todas las personas Que han creído Felicitarlos Que a veces Desde que nosotros Y lamentablemente Desde nuestros padres De familia Cuando nos dicen Que nosotros No somos capaces Y yo sé Que cada uno De ustedes Son muy capaces Para liderar Este proceso Deseándole Inmensas Inmensas Y que mi Dios Derrame Muchas bendiciones Porque Sin la voluntad De Dios Ni la hoja De un árbol Se mueve Todo lo que hacemos Nosotros Es por la voluntad De Dios Y a Dios Sea la gloria Brindemos Por el futuro De ustedes Mi Dios Me los bendiga Brindemos Salud En honor A ustedes En gratitud A Dios Y a la vida A sus familias A sus hijos Sus esposos Sus hermanas Y hermanos A toda la gente Que ha hecho posible De una u otra manera En gratitud Con las instituciones Donde ustedes Obviamente Han adelantado Sus estudios A cada una De las y los docentes Que también Independientemente De recibir una paga Por esa profesión Que ellos tienen Y compartir Esos conocimientos Lo hacen con cariño Aprecio Y con mucho respeto Y con los mejores deseos Para que se cumplan Todas las metas Vamos a coger Ese birrete Y vamos a dejar Que entre nuestra mente Pero sobre todo Nuestro corazón Esos buenos deseos Así como ese birrete Va a volar por los aires Vuelen todos nuestros sueños Pero que cada uno De nosotros Tenga el mayor esfuerzo Para que se hagan realidad Pidan un deseo En su mente Y en su corazón Y que él Lo haga realidad Señoras y señores Voy a contar hasta tres Y vamos a lanzar ese birrete Y vamos a decir Viva A la una A las dos Y a las tres Muy bien Felicitaciones Fuerte el aplauso Para todos Y para todas Los que hoy Recibieron ese título Como técnico Sigan avanzando Por favor En sus metas En sus proyectos Vayamos Compartamos con la familia Sin aumento Este grupo musical Nos va a acompañar Una rosa Que no floreció Pero que el tiempo No la A mí No No importa No CC por Antarctica Films Argentina